Si quedó alguien allá, perdón, es que teníamos que venirnos porque era insoportable la cantidad de zombies que se venían, eh. O sea, nos subimos todos en los autos, faltó la camioneta. Podríamos volver a quedarnos aquí hoy, que es el lugar que ya teníamos medio limpio. Las tiendas de campaña están en la parte de atrás. Lo que podríamos hacer, el comando está bastante bien de coso, podríamos ir durmiendo en lo que estamos un poco más jodidos. Descansamos mientras alguno otro cuida y nos turnamos después. Ahí está. Yo no demoro mucho y me empiezo a morir de hambre, eh. Me acabo de ganar la peste de la vida, eh. Ah, frágil, enclenque, asmático, piel fina, raquítico, propensa a enfermar. Estoy en la mierda. Bueno, estamos en realidad. Y entré con el personaje limpio, eh. Miren toda la cantidad de cosas negativas que tengo. Por eso tenemos que ir a explorar nuevas zonas en el mapa. Las ciudades estas vanila están en la mierda de zombies y no hay nada para lutear. Por ahí te encontrás algo, pero está jodido. Y solamente vamos 11 días sin pesca, eh. Yo estoy despierto, pero está todo chill, ¿no? A ver, son las 23 y 30. Podría arriesgar un poquito y ver si puedo ir a lutear a alguna casa acá en West Point. Metanle más comida, ¿cómo van a aguantar el hambre en invierno? El servidor está pensado para ser un infierno. Se puede tranquilamente sobrevivir en este juego sin nada de lute, eh. Solamente hay que ponerse las pilas y hacer lo que se debe hacer. Armar trampas, rebuscar. Escar no se puede ahora en invierno. Cazar. Cazar es una muy buena, boludo. Nos vendría bien alguien que sepa cazar. El problema es que no tenemos con qué. O sea, no tenemos miras para los rifles. Creo que andaba una tirachina por ahí, pero de ahí no vamos a sacar casi nada en esta temporada. Lo único que nos puede salvar un poquito son los osos, cazar osos y de esas cosas. Bisontes. Procedemos con el mismo problema, no tenemos miras. Y yo que no tengo armas para matar, amigo. Bien, si alguien necesita comida, tengo un par de galletitas acá que luteé en la cafetería. Seguro que esté muy jodido. Voy a comer una sí o sí, porque estoy en la mierda. Acá hay una galletita. En este momento nos estamos alimentando para no morir de hambre, básicamente. No para engordar. Podríamos esperar a tres y media, porque al ir en vehículo, voy a pasar la hora y vamos a llegar recién a la frontera a la mañana, quizás. Bueno, podríamos ir moviéndonos, ¿no? A ver si puedo dormir un toquecito. No, no puedo. Ok. Está completo. ¿Dónde está el otro vehículo? Espera que faltan dos. ¿El auto gris? ¿No estaba por ahí? A ver, hay una batería estándar ahí en el maletero. Podríamos intentar agarrar otro vehículo del estacionamiento del Shiga. Vamos hasta ahí. Voy a sacar un poquito de combustible. Uf, no sé si nos va a dar. Es verdad, boludo. Es un poquito para cada uno. Ahora el objetivo es irnos a Eric Country. Uf, ya me cansé, amigo. Ahora hay que chequear a ver alguno que esté decente. Quita madre. No sé si vamos a poder, ¿eh? Entre dos. Y además sin comer. Más el pánico ahora. Voy a tratar de llevármelo. A ver si puedo. Necesitan ayuda. Y capaz que para... Para limpiar un poco acá. Sé que hay muchos. Yo no puedo prácticamente limpiar, boludo. Me canso en dos segundos. No tengo... No pego en nada. Ok. Este vehículo... Este vehículo da para usarlo, ¿eh? Voy a tratar de... ¿La saqué? No, no la saqué, boludo. Este es el auto que hay que hacerle puente. Y además justo cuatro puertas. Nos viene perfecto. No, tengo nivel 2 de cansancio. Creo que me voy a terminar muriendo yo, me parece. Ok, dejé la batería al lado del motor ahí. Al lado del vehículo. Ya le pongo el combustible. Eso, eso, eso. Yo te los... Espero que no venga nadie a mí. Que no venga nadie. Perfect. Que le pongo el combustible. Sí, boludo. Espectacular. Queda un espacio delante del acompañante. Ahora, el tema es reserva que nos dé la gasolina y llegar, boludo. No sé si alguien anda en el otro vehículo. Voy a dejar ahí para no andar recorriendo mucho. Uy, una salsa de soja ahí acá, boludo. Creo que es nuestra única esperanza de seguir encontrando comida, boludo. Porque el comando estuvo por Louisville y es imposible, supuestamente. Ni siquiera la entrada es viable. Y me imagino que si así está la entrada, la ciudad debe ser una locura y andar corriendo para todos lados con el clima de mierda que hay, sin poder estar tranquilo en las casas. Yo creo que es para morir. Lo que podríamos hacer es ir a Eri. Y como es un poco más tranquilo, hay mucho más campo. Podríamos depender un poquito más de trampas y hacer un campamento un poco alejadito de todo. Al menos para quedar un poco más estables por ahora. Todos estos vehículos están chequeados por gasolina. Voy a mirar a este. Ah, este es el de los chicos. Este es el auto de los muchachos, creo. Sería el colmo quedarme sin combustible justo pasando por Muldra. Yo creo que es lo que va a pasar, eh. Acá ya estuve, ya revisamos por gasolina. No hay nada ahí. Me está aguantando como un campeón. Cualquier cosa le podríamos pedir un poquito de combustible al otro auto. Para tratar de seguir avanzando un cacho más. Vale, voy a chequear estos dos autos. Bueno, cuatro autos en realidad. Oh my God, tiene combustible este, boludo. Bueno, algo es algo. No, el servidor es una vida sola. Si te llegas a morir por un bug de 5 o alguna cosa así rara. Ahí sí, bueno, se tolera un respawn, pero... La muerte es legítima. Después está el lobby. Me quedo un segundito en el auto, me parece, porque tengo que dormir, amigo. Ah, no, pero vienen zombies. ¿Se quedó gente en el auto? ¿Quién está ahí, boludo? Ay, justo es la ventana rota. Menos mal que acabo de arrancar el auto, amigo. Voy a dejarlo seguro ahí. No voy a poder pelear así, eh. No puedo, amigo. Me muero. Ay, boludo. Bueno, voy a tratar de dormir un toquecito acá. Yo voy a tratar de dormir, boludo, porque si no, no puedo, eh. Ah, pará. Dejo esto abierto por si alguien quiere entrar acá. Uy, escucho un zombie afuera. No sé si va a venir para mí. Dale, aguantá, comando, que descanso un poco. ¿No fue zombie? Oh, sí, creo que era zombie el que abrió la puerta. Bueno, ya me quité el sueño. No voy a descansar full. Si alguien quiere dormir, comando, no sé cómo estabas vos. Acá, en esta puerta roja del taller, ahí está la tienda de campaña armada. Para tener descanso normal, por lo menos. Uh, cinta americanos. Los talleres tienen una buena cantidad de loot, eh. Tenemos para defendernos, tía. Acá hay agua. Y acá está la tiendita, que no tienen nada. ¡Uy, no! Uy, qué palazo que se dieron. Con la cubierta, boludo, esa del medio de la calle es traicionera. Qué palazo, mi amigo. Eh, bueno, cuando estemos, seguimos avanzando. ¿Dónde vamos primero? Ah, ok. Dale. Dale. Bueno, eh, vámonos a, vámonos a Centralia. Y tratamos de conseguir, ¿saben un buen lugar donde conseguir loot? Eh, combustible y cosas para los vehículos. En el desbase de allá arriba. Uh, mira ese foscazo. Rebuscar y manejarnos acá en Airy Country. Creo que va a ser la única manera de sobrellevar. Si no, es ir a Louisville. Es una de las dos, boludo. Esto es la Centralia, ¿no? Ok. Centralia City. Vamos a atravesar toda la ciudad por la principal. Creo que es por esta mismo que se sigue. Bueno. Acá se puede aprovechar bastante el rehuscar también, eh. Hay vehículos por ahí. Hay decente cantidad de zombies, pero nada estúpido, eh. Bien, acá hay un lugar para lootear. Acá hay un food market. Y donde deberíamos quedarnos nosotros es en... Este bar si... No, no es un lugarcito raro. Ok. Paramos acá. A limpiar... Uy, me pegué un susto en el auto, boludo. Odio pelear con cuchillo acá, eh. Vamos a alejarnos un poquito. Despejadito el lugar para pelear. Estamos todos muy amontonados ahí. Es un peligro. Dejaron la tienda de campaña en este vehículo. O no tienen espacio casi. No, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a una pierna, man? A ver si podemos abrir acá. Bien, está todo chill. Viene gente de por ahí atrás. Voy a limpiar estos de aquí, eh. Bien. ¿Estamos? No, se enfermó alguien. ¿Quién se enfermó? Uy, ahora... Un problemita, eh. Va a tener que alimentarte bien, boludo. Y mantenerte dentro de una casa, me parece. Yo me estoy muriendo de hambre. Tiene gente por atrás. Hay que ver por cucarachas y esas cosas si encontramos algo. Ah, si hay algo, van a ver semillas y cosas. Agricultura 1. ¿Alguien tiene algo para comer? Cualquier cosa, eh. Cualquier cosa. Arriba ya está luteado. Justo viene la noche, amigo. Qué lindo momento para estar muriendo de hambre. Voy a encontrar solo piedras, te digo. Y afuera no hay rebuscar. Acá parece que no hay tantos zombies. Y no, bueno, el tecito este. Sí, lo voy a morfar, eh. Voy a comer el tecito. Que ya me quito un poquito de sueño y es hambre. Perfecto. Paro de morir. De la mesa, pero bueno. ¿Habrá algo acá adentro? No creo. Esto tiene una pinta de no tener absoluto. Esto hay que tener cuidado que me va a abrir la puerta en la cara, creo. Ay, es uno con... ¿Tiene cosas? Ah, tiene un pico, boludo. Es un minero. Es de ese mi abuelo. Linterna, tres pilas. Sí. Ah. Ah, ya viene acá con nosotros. Pero te puedes morir. Hay una llave de un vehículo acá. Ay, escucho mucho zombie. Voy a ir de acá. No puede pasar. ¿Cómo estoy zafando con este cuchillito hermoso? Qué cagada, boludo. Se murió seguramente por la enfermedad, ¿no? Qué mierda. ¿Cucarachas? ¿Una cucuracha? No. A ver. Voy a volver a donde están estos. Esperamos al siguiente día. A la mi podrido. Y acá no hay nada, ¿no? Voy a dormir, sí. Yo voy a necesitar dormir también. O sea que está la banda. Vamos a... Sí. Vamos a esperar a que al menos sean las 4 de la mañana. 4 y 30 para salir. Este un poquito más claro. Yo recién me estaba muriendo de hambre. Pero me tanqueé con un tecito. Pero en cualquier momento voy a empezar a morir de nuevo. Ah, tenían vallas, ¿no? Bueno. Menos 4 de hambre. Me sirve. Menos 2. Gracias. ¿No tenemos rifle de casa? No. Bueno, en realidad tenemos, pero no tenemos la mira, boludo. Ah, estoy enfermando. Creo que es por estar agitado que sudo. Oh, yo no tengo paños, creo. Sí, acá tiene trapo. Acá tengo una toalla, mira. Hay gente durmiendo. Una rata muerta. ¿Hacemos un guiso? Somos una banda. Ese es el problema también. Cuando uno encuentra comida, boludo, se tiene que ir enseguida a esa comida. Nuestra esperanza es el amanecer a lutear o rebuscar, lo que sea. Yo voy a ir rebuscando por la calle, por ahí, también. Hay sal acá. Me voy a llevar una sal de esta, ¿eh? Menos 4 de hambre, menos 8. Que si no me queda otra, le mandamos a eso, ¿eh? Por favor, que no venga lluvia otra vez. Please. Que ahí sí nos morimos todos... Nos morimos todos amontonados, ¿eh? Es que acá sí te enfermas... O sea, los requisitos... ¿Alguien contiene una toalla? Ah, yo le había dejado mi toalla a alguien por ahí. No se sequen el culo con ella, por favor. No es difícil sacarse los resfriados. El problema es que con el loot que hay, es muy difícil estar bien alimentado y todo. Y no pasar frío. Entonces te termina jodiendo tarde o temprano la enfermedad. Yo creo que podríamos ir moviéndonos, güey. Va a empezar a amanecer ya. Lo que habría que hacer es separarse un poco y volver a la noche de nuevo aquí. Voy a tirar para adelante yo. Bueno... Menos 10 grados ese amigo, ¿eh? Qué lástima, boludo. Le tenía fe a la... Al centro comercial, ¿eh? Principalmente la cantidad de cocineros que... Que se pueden encontrar por ahí. Pero... Aquello que vimos allí daba miedo, ¿eh? Lo que vimos allí daba miedo, amigo. Hay que revisar eso. Bueno, acá está lleno de zombies. Ahí está adelante la clínica esa. Qué fuerte que le pegaste a ese zombie, ¿no? ¿Cuánto tiene de fuerza, man? Voy a tratar de lootear la estación de servicio esta. Ay, me trabé. Oh, my God. Eh... Creo que vamos a tener que ir. Me estás jodiendo, amigo. Me estoy muriendo de hambre. Este tiene combustible también. La culpa de España, claramente. Bueno, yo pienso que vamos a tener que irnos de acá ya mismo porque... Vamos a ir al vehículo. Yo voy volviendo a los autos, ¿eh? Que si no, esta zona ahora va a quedar... Insoportable. Uy, hay alguien enfermo acá. Vengo cansado, pero... Daría a descansar un poco. Daría. Eh, están empezando a llegar por todos lados, brud. No sé si hay alguien adentro de este auto. Voy a tratar de meterme acá. Me han mordido por eso. Bueno, la aceleración. Para que me aleje un poquito y te sois. Atrás izquierda y adelante derecha. Ahí va. Tengo un lugar extra. No sé si... Perfecto. ¿Tenés algo de comida? Ah, tengo... Yo me estoy muriendo de hambre. Literal. No tengo nada. A mí, literalmente, me está bajando la vida. Estamos iguales. Pues bueno. Eh... Vamos a tratar de salir, boludo, de acá. Espero que no haber dejado a nadie ahí. Uy, se me apagó el auto. Yo lo apagué. Igual a mí, servirme no me va a servir. El problema es que, claro, va a servir para otras cosas. Bueno, nos vamos a tener que ir a... Podríamos ir a las ciudades grandes de abajo. Ahí tenemos más chance de encontrar más cosas. Hay más comercios y eso. Creo que vamos a depender de los que tienen rebuscar. A ver, yo también me he tratado de rebuscar. Pero vamos a tener que al menos stackearnos un poquito con comida fresca. Y no andar contra reloj. Constantemente muriendo. Y a partir de ahí, sí, lutear. No, F, boludo. Claro, el problema es que ahora no estás... Pero eso es el que está estornudando, ¿no? ¿Verdad? A ver si los muchachos vienen ahí. Nada bien. No. Se acaba de morir. Ok, lo están luteándonos mucho. Uy, aquí él está con el pie roto. Bájese. Eh, se iba a chocar. Hay un comercio y un bar por acá. A ver si podemos llegar ahí. Hay una comisaría también. Esperemos que esté viable esta zona para quedarnos acá. Acá hay un par de cositas. A ver si encontramos al menos una lata para compartir. Y no sé si podríamos intentar... ¿Por qué hay zombies arriba de la maldita agua, boludo? ¡Oh, my God! No seas malo. Vamos a parar rapidito acá. Vamos a parar rapidito acá. Todos nos vamos a morir intoxicados, pero vamos a comer. Acabo de agarrar un par de cositas acá. Y hay otro comercio ahí atrás, pero no sé si va a dar esta cantidad de zombies, ¿eh? No tengo males. Certa de... De soportearlos. Eso. Bien. Tienen unos cuantos, pero... Tenemos un comercio y más para revisar ahí. Yo creo que entre todos matando, limpiamos una linda cantidad. Bueno, rápido. ¿Qué pasó, Renchaolas? Ah, ¿ya lo revisaste? Ok, ok. Entonces... Cuando queden libres los autos, nos vamos. ¡No! ¡No! El que estaba con la pierna rota, boludo. Claro. No podrías haberte mandado adelante. Pero sí, es que son demasiados. ¡Qué cagada! No, son un montonazo, amigo. Ay, yo me olvidé que me estoy muriendo de hambre esa rata. ¡Dios! Ojo, me muevo. Voy a retroceder a descansar. ¡Dios! Me voy a comer la mitad de las papitas estas, simplemente para no seguir muriendo. Y ya le dejo la comida a alguien más. No sé si alguien más está muriendo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Voy a tratar de mover este auto más adelante, dejarlo limpio. Y hacer los dos con... Lo mismo con el otro auto, a ver. O que alguien lo haga. Hay que sacar el aire de acá. Si alguno puede sacar el auto, sería espectacular. Bien. Eso. Traje alguno nomás. Voy a tratar de volver. Creo que ya están los autos adelante, ¿eh? Si queda alguien acá. Vámonos. ¿Cómo está de combustible? ¿Está en rojo? Tengo gasolina acá. Acá te pongo un poco de combustible. Encontré una banda de comida, ¿opa? Nice, blood. Seguí avanzando y hay unas casitas ahí adelante. Paramos a revisar, aunque sea. Oh, no. Espero que no se apague el vehículo acá, ¿eh? Capaz que es una buena idea venir para acá. Simplemente por el hecho de armar quizás un campamento para rebuscar y cazar. Pero si no... Voy a bajar acá, a ver. Acá hay unas cositas. Permiso. 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 Así es. Sí, ¿qué es esto? Es comida. Qué puta madre. Yo necesito dormir, ¿verdad? ¿Cómo estamos para parar un segundito en estas casas acá? Y ya looteamos este lugar. Ojalá encontrar algo más, boludo. Qué lástima, boludo. Eso lo vamos a necesitar, ¿eh? Me voy a... Me voy a comer el resto de las patatas. Me quedo menos siete. ¿Necesitas comida? ¿Necesitas comida? Encontré algo en una casa. Dale. No, tengo. Encontré otra cosita. No sé quién necesita comida. Bueno, pero vos estás mal de peso, ¿no? Toma esto. Oh, nice. Gracias. Ya por lo menos unas calorías, no, por favor. Dejé de bajar de peso, por lo menos. Acá dejo... Ollas hay en el... Creo que en mi vehículo, en el rojo. ¿Abre lata? ¿Tiene alguno? Eh, sí. Traje... Acá. De gaseosa, de lata de cerveza... Ah, acá tengo una olla. Esa hacha de mano... Pensaba repararla en algún momento. Ahí dejé la comida que conseguí. Ah, para que creo que tengo vinos acá. Los que vayan a dormir, tómense un vinito. Si no tomaron ningún medicamento y eso antes, porque si no... Ok, después vamos a limpiar lo que queda en la vuelta. Uy, tranquilizantes. Les doy a... Uy, un caramelo. Buenísimo. Eh... Voy a... A ver si saco la tienda de campa... La madre. La tienda de campaña acá. En alguna cosa. Voy a llevar el auto para adentro. Dormimos ahí. Forfán, ¿por qué no activas el respawn de loot? No. No voy a activar el respawn de loot. Así está hecho el server. Es que a ver, una vez que llegue... Que pase esta temporada fea... Se puede empezar a pescar tranquilo. Nos vamos al lado de un lago... Y... Pum. Tenemos comida infinita. Pero... Obviamente se arrancó el servidor en esta fecha... Para evitar eso. Para evitar que simplemente con estar al ladito de un cuerpo de agua... Ya no tengas que sufrir por la comida. Ah, encontré una... Encontré unos tranquilizantes, eh. ¿Alguien anda necesitando? Tengo unos tranquilizantes sin usar acá. Eres cruel, pero justo. ¿Tiene combustible ese auto? Ok, ok. O sea, que ese auto ya está inútil, ¿no? Pero a ver... Imposible no es. Pero me gusta que sea difícil. Que sea jugable... Pero que sea difícil. Hay que sacarle la batería y... Dale. No, Dalos. Oh, no veo nada, eh. Listo. Dale, amigo. Me estás cargando. Bueno, hay batería estándar acá para... Para otro vehículo. O voy a prender el fuego acá, que nadie se queme. Venga. Vamos para ver algo, amigo. Bueno. Vamos a tratar de... Cocinar algo. No tengo agua aquí. Pero podríamos pasar un poquito de mi agua. Vamos a hacer una pastita... Aquí, para no jodernos tanto la sed. Pasta de... Pasta. No hay más nada. Nadie tiene vallas, ¿no? Pues bueno, es lo que hay. Es lo que hay, tío. Che, ¿lo tiraron todo acá a la vuelta o no? Que hay... Hay un par de silos nomás. Y hay algo acá. Lo mejor será esperar un poco más a que salga... El solcito. En fin, tiene la serie. No morirse. No morirse de hambre. Y... Sobrevivir. Y no morirse. Bueno. Soba. No, soba, F. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Menos uno de hambre. ¡Quemado! ¡Eh! ¿Qué? Che, se quemó, ¿eh? Son cinco. Y se quemó la pasta. Increíble. Voy a dormir un poco acá, boludo. Hola, hola, brú. Felicitaciones por el magno evento que te estás mandando. Creo que eres el primer streamer que hace un server exclusivo para matar subs. Hay un lugar aquí que tiene tres árboles frutales. Hay tres árboles que podemos sacar frutas de ahí. Es verdad. Y bueno, yo creo que lo mejor, ¿saben qué sería? Venirnos a esta ciudad de acá abajo. Ir directo por estos caminos. Capaz que darnos una paradita básica. En estas casitas o lo que sea. Y movernos. Vamos a juntar todo esto. Lo añadimos acá. Si dejamos solo un ítem. Ya encontré esta... Bueno, en realidad armas no vamos a usar, es verdad. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No, boludo! No te puedo creer que fui a empujar. ¡No puede ser! ¡No! ¡No seas malo! ¡Hay siete locos acá! ¡Está horrible! ¡No puede ser! Tenía la pistola en la mano y no lo pude empujar bien. Yo no puedo creer, boludo. Me estás cargando. ¡No!